María José López, la jurista, y la verdad es que es un ojo tenerla entre nosotros. Esta nueva ley, como antes decía el consejero, para nosotros la ley de Andalucía es referente porque al deporte lo engloba en el derecho. El derecho del deporte, a mí ha sido un derecho y el deporte, y nuestra idea es que así también sea a nivel estatal, que yo creo que si es a nivel estatal podemos tener muchas más opciones de seguir mejorando y de impulsando nuevas políticas dirigidas a fomentar y a aumentar la práctica deportiva.